Unidad 8. Curso segundo. La escala y la tonalidad. Segunda parte. En esta unidad vamos a recordar brevemente lo que aprendimos sobre las escalas y tonalidades mayores. En la unidad 6 vimos un buen ejemplo, la escala de Fa mayor. Recuerda que colocábamos la nota Fa como tónica y obteníamos un conjunto de notas que pertenecían a esa tonalidad al seguir el esquema del modo mayor. Como ya comentamos, en Fa mayor la nota Si es bemol, mientras que el resto de notas no están alteradas. Vamos a ver otro ejemplo que nos servirá como ejercicio práctico, la tonalidad de Si bemol mayor. Igual que en el ejemplo anterior, colocamos el Si bemol como nota tónica. Y siguiendo el esquema del modo mayor, vamos obteniendo el resto de notas que pertenecen a esta tonalidad. En este caso, además del Si, el Mi también lleva bemol. Si representamos en el pentagrama las notas ordenadas, obtenemos la escala de Si bemol mayor. Probemos con otro ejemplo, la tonalidad de Mi bemol mayor. Colocamos el Mi bemol como nota tónica y a partir de ella obtenemos las restantes. Como ves, en esta tonalidad, además del Mi, el La y el Si también llevan bemol. Al representar estas notas ordenadas en el pentagrama, obtenemos su escala. Como has visto, todas estas tonalidades tienen una o varias notas alteradas. En Fa mayor aparece el Si bemol, con lo que en la armadura de esta tonalidad deberemos escribir un bemol en la tercera línea, donde colocamos el Si. En Si bemol mayor aparece el Si bemol y el Mi bemol. Ambos deberán estar escritos en su armadura. Y en Mi bemol mayor, además del Si y del Mi, también el La es bemol. Los tres deberán aparecer indicados en la armadura. Como ejercicio, te proponemos que practiques con otras tonalidades mayores. Averigua las notas que las forman y qué alteraciones deberán aparecer en su armadura.